Bueno, vamos a revisar este formato de calificaciones. Yo lo que voy a hacer es poner el curso, lo cambio, pongo el curso que me toca. Pongo el nombre del docente que da la materia. Pongo aquí el nombre de la materia. Y, pues, en el listado de estudiantes, pego mi listado de estudiantes para trabajar. Si tengo, que sé yo, más de 23 estudiantes, lo que puedo hacer es irme por el medio y poner insertar. Y de ahí ya, del lado de acá, ¿no? Por donde están estos números, entonces, pongo insertar. Y de ahí ya tengo más filas con todas las fórmulas para tener más estudiantes. También lo que puedo hacer es arrastrar este del 1 al 2, señalo y arrastro todo para que se me haga el conteo automático de cuántos estudiantes tengo, ¿no? Entonces, suponiendo que tenga demasiados estudiantes, que tenga aquí en este caso 49, aunque no creo que alguien tenga menos de 30. Pero en mi caso, pues, como solo tengo 22, pues, yo lo que puedo hacer es señalar estas columnas y ya las elimino. Tengo 23 estudiantes, señalo estas filas, perdón, y las elimino. Luego hago otra vez el conteo porque he eliminado filas y ahí están mis 23 estudiantes. En cada columna hay un insumo y al lado está su ponderación, insumo ponderación. Lo que es ponderaciones, esto sí, no hay que tocar porque esto se calcula automáticamente poniendo lo que es el insumo. Estas ponderaciones no vamos a tocar. Entonces, pues, yo lleno cada, el insumo 1, en este caso, para mí es deberes, pero ustedes pueden poner cualquier insumo que quieran. El insumo 2 es participación en clase virtual, pero ustedes pueden poner sus propios insumos. Pueden poner propios insumos. Tenemos 4 insumos para lo que es actividades individuales y 3 insumos para lo que es actividades grupales. Según la nueva disposición del Ministerio de Educación, pues, actividades individuales van a tener un 45% de la nota, actividades grupales 45%, el proyecto el 5% y la evaluación el 5%. Entonces, lo que yo hago simplemente es ir donde está mi insumo y lleno. Pongo la nota que le toca a cada estudiante para el insumo. Supongamos que yo quiero trabajar estos insumos y ver justo, con esta flechita aquí yo hago más pequeño o hago más grande. Con esta parte que está aquí abajo, hago más pequeño o hago más grande la hoja para yo poderla verla mejor. Entonces, bueno, si yo quiero, digamos, este insumo 3. Trabajarlo, bueno, insumo de participación, trabajarlo justo al lado del nombre del estudiante, yo lo que puedo hacer es señalar estas columnas, las 6 y las de, y las oculto, para que yo pueda directamente trabajar mis insumos viendo el nombre del estudiante. El insumo 3 también lo puedo ocultar para trabajar con ese insumo y ver directamente el nombre del estudiante. ¿Cómo oculto las columnas? Voy a las letras que están arriba de las columnas, le doy clic derecho y pongo ocultar. Si yo quiero trabajar mi insumo 1, actividades grupales, voy arriba, pongo el clic derecho a las columnas que quiero ocultar, las señalo primero, pongo clic derecho y pongo ocultar. Y ahí ya trabajo mis insumos. Y ya cuando ya quiera yo ya mostrar todo, digamos, porque aquí he ocultado varias columnas para poder trabajar mis insumos con una mayor facilidad, puedo yo volverlas a mostrar todas esas columnas. Entonces, señalo la columna hasta llegar a la columna B y pongo clic derecho mostrar y ahí ya se muestran todas las columnas que yo he trabajado. O sea, yo puedo ocultar columnas para, clic derecho ocultar para que insumo por insumo pueda yo, clic derecho ocultar, pueda yo insumo por insumo trabajar con el nombre del estudiante. Aquí, del lado izquierdo, del lado de abajo para ser más grande o más pequeño. Y así mismo para mostrar las columnas, señalo las columnas arriba, donde están las letras y derecho mostrar. Listo, ahora si yo quiero imprimir, voy a donde selecciono mi, todo el primer, el primer este, de, el primer trimestre, voy a seleccionar todo el primer trimestre. A ver, seleccionémoslo desde aquí, todo el primer trimestre. Pongo disposición de página, área de impresión, establecer área de impresión y de ahí ya con eso ya imprime solo lo que es el área del primer trimestre. Entonces voy a poner imprimir y de ahí me aparece solo lo que es el área del primer trimestre. Si es que yo ya quiero trabajar el segundo trimestre y ya lo tengo trabajado y lo voy a imprimir, pues lo que hago es seleccionar todo el área que es el segundo trimestre. Pongo establecer área de impresión y pongo imprimir. De ahí se me imprime solo el segundo trimestre. Si yo quiero ya supongamos que hayamos trabajado los tres trimestres, voy a ir acá al tercer trimestre. Con la nota final, esta aparece ahí. Selecciono todo, pongo disposición de página, área de impresión, establecer área de impresión y pongo imprimir. Y ahí está todo el tercer trimestre. Listo, ahí estamos ya con el acta que es por materia. Ahora vamos a ver, bueno, este acta que es por materia, sí sería bueno que el tutor nos dé un listado de los estudiantes que van al acta para que nosotros entreguemos el mismo listado al tutor todos los profesores que dan en ese nivel o en ese curso. Porque generalmente hay problemas cuando, para los tutores especialmente, cuando un profesor entrega estudiantes que están de más o estudiantes que están de menos y es un problema copiar y pegar las notas porque hay un desorden en el orden de los estudiantes. Entonces, lo que se va a hacer es que cada tutor va a enviar su listado para que cada docente trabaje con el listado que le envíe el tutor y el docente lo que haga simplemente es copiar y pegar ese listado y trabajar con ese listado.